Estirócratas, espero que se encuentren ustedes muy bien y espero que estén ya preparados para la temporada de frío que aparentemente viene muy fría. Para ustedes los que no usan ni traje ni corbata, que son muchísimos, hay varias fórmulas de vestirse bien y con estilo y cubrirse. Y la prenda principal, la que más se vende, la que más se usa y la que mejor se ve, es el chaleco y la chamarra abullonada, la que va con ciertas costuras y que se cierra con una cremallera, tanto la chamarra como el chaleco. ¿Vieron ustedes qué útiles son? Porque se pueden usar incluso encima de una playera y le dan calor. Y además puede usted usar encima del chaleco otro suéter, otra chamarra o si quiere un saco. Las otras chamarras, las grandes, las que tienen manga, son todavía más cubridoras porque además suelen traer un poco de lana en la zona del cuello. Y esa zona del cuello tiene que estar siempre bien calientita para que el frío no le afecte a usted. Esas chamarlas las hay en todas las marcas y en todas las tiendas y además en todos los colores. Y suelen ser como unisex porque las diferencias entre los de hombre y de mujer, obviamente pues son los cortes y los moldes de costura, pero francamente pues se ven iguales todas. Ahora bien, yo he visto que las mejores son las de una marca que se llama Columbia, que sí son verdaderamente muy calientitas. Y en esa marca Columbia también encontré unas camisetas de material térmico muy modernas, de muy buena tecnología, pero son caras porque cada una de ellas vale 1,500 pesos. Sin embargo, según me dijo el vendedor, con esa camiseta usted puede andar en playera si quiere porque no va a sentir el frío nunca. Habrá que ver si es cierto. Yo no compré una ni las he probado. Solamente le cuento a usted lo que me dijo a mí el vendedor de la tienda Columbia. Y me parece que puede ser que tenga razón porque si tienen ese precio, la verdad es que lo tienen que desquitar. Las otras chamarras que vi muy bien cortadas, muy bien hechas, muy bien cocidas, son las de Benetton. Miren, esto no es un comercial, la verdad es que estoy hablándole a usted de lo que yo vi y de lo que me consta como son. Y esas chamarras que tiene Benetton están de veras muy bonitas y muy bien cortadas. Los colores están más seleccionados. Ya sé que un rojo es un rojo, pero el rojo de Benetton, el naranja de Benetton, el verde y el amarillo de Benetton son diferentes. Incluso sus chamarras de color azul marino y negro tienen otro tono y otra textura diferente. Creo que esas chamarras y esos chalecos, estos agullonados que tienen sus costuras, son los que se ven mejor y los que calzan mejor a cualquier cuerpo. Pero no importa si es un cuerpo robusto o si es un cuerpo delgado o si es un cuerpo atlético. Se ven muy bien, quedan muy bien y además, bueno, sus precios son un poquito más altos, menos altos que Columbia, pero lo desquitan. Porque las prendas de Benetton de veras son muy, muy durables. Esto se lo digo porque en este cambio de clima, de repente al mediodía puede hacer calor, pero ya en la tarde y si llueve, la temperatura puede bajar mucho y estos cambios de temperatura le pueden afectar a su salud. Y lo que más nos importa para ustedes, nuestros estilócratas, es que su salud siempre esté en perfecto estado. Para que usted siempre sea un hombre sano y sea siempre un hombre dinámico y no tenga usted que estar recurriendo ni a médicos ni a medicinas, sino que sea siempre el hombre completo que es y que sea para usted cubrirse del clima y además vestirse con el estilo. Es todo lo que tengo que decirles por hoy acerca de estos chalecos y estas chavales que son tan útiles y por lo pronto, pues les agradezco su atención. Les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. 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 Gracias.